¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de Nuevo Darkest Dungeon Os aviso ya, ayer se me dio fatal, fatal, me cabreé un montón con el juego Porque pasaron, pues lo que pasa siempre, ya sabéis cómo es este juego Y la verdad es que, a pesar de todo, ya tengo hecho el banco, ¿vale? Que le he conseguido hacer No vais a ver ese vídeo porque me cabreé de tal manera, tío, que casi reviento el puto ordenador, ¿eh? O sea, es que si vieseis lo que me pasó, gente, me cago en mi puta madre Entonces, nada, he decidido tomármelo con calma En vez de mandar la serie a tomar por culo, ¿vale? He decidido, voy a respirar, voy a tomármelo con calma Y voy a volver a intentar las cosas y a reconducir un poco la partida, ¿vale? Básicamente lo que me pasó ayer, gente, fue que durante 4 o 5 turnos Una tía me evadió todos los golpes, metió todo el estrés Mi compañero se volvió loco, le pegó una hostia a otro Lo mandó para el lobby y luego me metieron a mí el irracional ese Y me mandaron al lobby también y perdí varias cosillas Perdí personajes, pero no perdí ítems, ¿vale? Los ítems los tengo aquí También necesito una mosquetera y no me sale nunca, tío Necesito una mosquetera y no me sale nunca, ¿vale? Pero al final he conseguido hacer el banco cambiando todas las piezas Porque si no digo, buah, es que el banco no lo voy a hacer en mi puta vida Y el banco ya sabéis que hay que hacerlo cuanto antes, ¿vale? Entonces, bueno, entre unas cosas y otras acabé hasta los cojones He despedido... Si veis poca gente aquí es porque he despedido a los vampiros Los he echado fuera Solo quería tener un par de vampiros Fui a por un poco de sangre y poco más Realmente no he hecho ningún boss ni he hecho nada que me habéis visto, ¿vale? Hay ítems bastante guapos hoy Mirad este, por ejemplo Podríamos ir con estos, con los campeones Porque este ítem es muy bueno Pero no deberíamos... Realmente no puedo ir, gente Porque no tienen armadura ni daño de nivel 5 Entonces yo creo que perdería Y por otro lado, pues tengo esto Tengo esto y tengo la alquería O sea, la alquería El patio Creo que voy a ir al patio Voy a ir al patio Vamos a ir para el patio Voy a subirme... Tengo muchos tíos de estos, tío Rastreador Tío, la mollera Daño en ruinas Luchado por conveniencia Me da igual Me voy a subir también a alguno de estos, ¿no? Que ya toca A ver Este es hacia adelante Y este hacia atrás Con usar eso me vale Vale Ahí está Y voy a poner a algún curador De estos No sé No sé cuál poner Luchado por conveniencia A ver Que tenga las habilidades que yo quiero Bueno Este está bien Vale Vamos al lío, va El anillo de precisión Que no le falte La verdad es que esta En esta run que estoy haciendo No me están cayendo itens de daño Ninguno ¿Os dais cuenta? Ni uno, tío Ni uno Es acojonante No me cae ni uno No me cae ni uno, macho Vale Vamos para allá Hay que encontrar reservas Tengo sangre Porque fui a hacer también otra de estas Vale La que voy a hacer ahora mismo Ya hice una antes Y tengo Tengo bien de sangre Pero bueno Voy a ir porque ahora mismo No tengo nada mejor que hacer O sea, realmente no sé Qué otra cosa podríamos hacer Necesito dinero, gente Pero ya tenemos el banco Por lo menos Así que ahora lo que tenemos que hacer Es hincharnos a dinero Vale, vamos a ver si Eh, ¿dónde voy con tantas torchas? Voy al patio Creo que en el patio No hacían falta llaves, ¿no? Creo que no Un par de vendas Vamos Pues eso, gente Que tuve una trágica experiencia ayer Y la verdad es que este juego A veces me quema un montón Pero he dicho Buah, es que como me cabreo otra vez Voy a hacer otro puto al F4 Le voy a mandar a tomar por culo Y no me apetece Entonces, bueno No vamos tan mal realmente, eh Lo que pasa que Siempre Hay días El Darkest Dungeon, tío Tiene días que dice Mira, te voy a joder la vida Y punto, ¿vale? O sea, hoy no vas a hacer una puta mierda Esos días me ponen enfermo Eh, en plan de que no te sale nada De que le pegas cuatro o cinco veces a un tío Y palmas, tío Entonces esas cosas son las que me rayan muchísimo Este juego Bueno, a ver Aquí podemos meter Agua bendita Pero no me he traído Así que nada Vale Lo de los vampiros Lo que estoy haciendo gente Es los que se convierten en vampiros Los estoy despidiendo A no ser que sean tíos muy importantes ¿Vale? Y se estoy echando del equipo Porque no quiero depender de la sangre Y más ahora que no tengo nada Hostia, que este no se lo podía aturdir Tú, calla Que me he olvidado Alá, alá Vamos a matar a este antes de que ejecute su turno A ver si podemos Resiste con un 15% ¿Sabes? Pues guay Ya tenemos el banco Tenemos hecho lo de la comida Creo que los siguientes áreas Serán lo de la sangre O algo así Pero sobre todo necesitamos Farmear Para poder sacar Para poner las cosas más baratas Ahora necesitamos oro Sobre todo Mucho oro Porque si nos hinchamos ahora Ahora gente El banco va a dar sus frutos Lo de la sangre Lo de la sangre Ah, pues sí, sí se puede usar llaves Aquí en el patio Pensaba que no, porque casi nunca me encuentro cofres Si hubiésemos traído una llavecita Yo creo que las siguientes partidas Voy a intentar abusar un poco de antigüaria A conseguir oro a casco porros Bien, ya le hemos quitado la... Bien, ya le hemos quitado la llavecita Venga ya, hombre ¡Ay, Dios! Decimated Lo malo de... De esta composición es que muchas veces me pongo con esta tía delante Y hago que este tío no pueda... No pueda pegar con el 15% de fuerza adicional Que le tengo puesto por estar el primero Madre mía, que de combate este tío Esto es algo, eh Me voy a tirar el stun porque esto no se le puede stunear Venga, mata a él Si uno de estos se convierte en vampiro Lo ha resistido, eh Hostia, mierda, que se ha cambiado de sitio Me cago en Dios Le he dado al primero pensando que era el que estaba a uno de vida Si uno de estos se convierte en vampiro Seguramente lo eche el equipo No quiero tener lastres ahora mismo Bien Vale, aquí hay Esto es lo que tenemos que venir a coger, gente Vale ¿Esto cae a ellos todos o qué? Joder, que pesados Me han marcado Creo que me voy a poner el bloqueo ahora Vale No hace falta que me ponga el bloqueo Porque he pegado antes La sed Crítico Esta se va para el lobby En cuanto acabemos la partida No, no, no Lo tengo claro, eh No voy a mantener a nadie De vampiro Solamente a los que sean campeones y cosas así No, porque nos va a chupar mucha sangre, gente Y no estamos para eso ahora mismo O sea, aunque tengo sangre, eh Pero es que no me apetece Complicarme la vida en exceso Me cago en la leche No, no, no Que pesado tiene Te cagas, ¿sabes? Y va y pasa el tío Joder, tú Y los tunea Y no los tunea, tú Madre mía Pues hala Se ha vuelto loca Vale Pues nada Es lo que hay Evasión, evasión, evasión Evasión, evasión, evasión Evasión, evasión, evasión Nene, 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 nene Nene, nene Viva Darkest Lion Y sus putas miertas 800 evasiones, tío Y no, 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 no No, no, no Vale Muy bien Me toca a mí, gracias Venga, listo Me traigo mucha comida aquí, tío Y no es necesaria, sobre todo si tenemos un gil Tiendo cuenta ahora Vale, nos faltan unos, chicos Nada más, vámonos ¿Dónde estará? ¿Aquí arriba o aquí? Bueno, vamos a terminar esto Y a este tío lo mandaremos fuera, yo creo No es una clase que tampoco me encante La silbrica Y no tengo ninguno subido todavía Pero la voy a echar fuera, no quiero un vampiro, tío Nada más empezar No sé, no me parece bien Vale, este, si le damos sangre Me sobra la sangre, realmente No me ha dado ahí trinkets Pero sangre ahora mismo me sobra Tengo nueve en el pueblo y seis aquí A ver, ¿puedo mantener la tía esta? Porque sangre me sobra, tengo mucha Pero es que no me apetece, tío Tener ese condicionante ahora mismo Y más de un nivel uno ¿Sabes lo que os quiero decir? Aunque esta tenía buenas habilidades, ¿no? Mortífero, no No, esta no es La buena es la otra que tiene Puño de acero Así que esta la voy a mandar a tomar por culo De hecho no he puesto a esta No he puesto a la otra precisamente por eso Porque la buena es la otra Vale, a ver Nos queda este hueco de aquí A ver cómo lo hacemos Vamos a matar a este Antes de que ponga un bloqueo ¿Qué hace el moncola? Joder ¿Qué hace el moncola? Gracias por ver el video. Vale, ¿por dónde podríamos ir? A ver... Vamos aquí. Vale. Desde aquí. Vale, a ver, a este si le damos vendas suele dar algo. Vale, ok. Bueno, pues nos queda solamente este. ¿Por qué no puedo usarla? Ah, pues ya la tengo. Pues eso, voy a quitar esa. Esta gente se llena de esfuerzo. El esfuerzo se lo puedo quitar. Vale, vámonos. Pero esta tía fuera, ¿eh? O sea, del tirón. No voy a tener otro vampiro ahí ni de coña. Tengo dos vampiros. Nos van a ir chupando sangre. Framentos recogidos esta semana 100%. ¿Podríamos ir a la alquería ya? Es que la alquería nivel 1 no me acuerdo si era muy chunga, ¿eh? A ver. A ver, ¿este dónde está? Aquí, fuera. Fuera, fuera, fuera. No nos ha caído nada bueno. Vale, tenemos una tía de estas. Musical, gótico. Una arbalesta. Bandolero le voy a meter. Porque no tengo ninguno a nivel bajo. Y el bufón ya tengo uno. Mira, este es firme y... Daño si los puntos de vida están por debajo del 50%. Voy a meterlos a todos y total. Vale, vamos a ver. Hoy hay alquería 100%. A ver. Vamos a echarle un vistazo a esto de la alquería. Más reserva de los vinateros. Esto, esto, esto. No hay eventos. Voy a ir a la alquería, gente. Que se recogen 100% de fragmentos. Para ir a la alquería han tenido que llevar un equipo... Pfff, que va, tío. A ver, por poder puedo, pero no sé. Este tío es medio loco. Pero bueno, si me quito estrés con este... A ver. Esto mejor. No sé si la alquería estaba el estrés por encima de... No me acuerdo. Daño, le quito 4 evasión. Voy a meterle estos que sea tanque, tanque. Deberíamos meter a esta, porque es la que más va a pegar. Con esto y con esto. Evasión a tope. Y algún healer, pero esta no puede ser, evidentemente. Rastreador. Dura de mollera. Esta misma. Y esta va a llevar esto y esto. Vale, ahora voy a prepararlos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Este le vamos a meter esto. A este le vamos a poner lo del contraataque y esto de evasión. Todo está lo del contraataque, tío. Activa las tocadas. ¿Han quitado el contraataque de este personaje ahí? Había un golpe que... Activa las tocadas, gente. Y potenciar héroes. Le han puesto esta. Lo han cambiado. ¿Recordáis que era un golpe que activaba las tocadas? Lo han cambiado, tío. Potenciar grupo, potenciar objetivo. Precisión y crítico. Voy a ponerle esto. Voy a ponerlo full buffo. Vale. Qué curioso. Vale. Vamos a vender los ítems de mierda estos que nos han dado en la anterior misión. Esto. Esto. Y esto. ¿Será que daba este? Nah. Esto es una mierda. Vale. Y así tenemos dinerillo. Ah. Ok. Vale. Herrero. Para la alquería no había que pintar provisiones, ¿no? Porque era todo el rato... Pegarse de hostias. Si no me equivoco. ¿Veis? No hay comida ni nada. ¿Qué podemos pillar que nos venga bien? Vendas, a lo mejor. Ya está, realmente. Vamos. Vale. Vamos a coger el 100%. Esta es la primera vez que venimos al DLC. Bueno. Esto va a ser más complicado. Vamos a ver. Piedra angular celestial. No hay que usar nada, ¿no? Adelante. Vale. ¿Cuál es el problema? El estrés, ¿vale? He puesto un anillo, de todas maneras. El problema va a ser esta. Esta tiene la versión y tal. A ver qué tal nos sale. Vale. 15. Jornalero. El caballo de la abranza. Protección 15. Evasión. Vale. Pues... Infección 20. Bueno. Muy crítico. Vale. Este... Hostia, tú que no le he quitado las habilidades. Me cago en mi puta vida, gente. Me he olvidado. Madre mía. Se me ha ido la puta olla. Han cambiado un poco al Matatams, ¿no? Bueno, si se llena esta barra puedo cambiar las habilidades, creo. Luego en la siguiente. Pues se me ha ido la puta olla. No he cambiado las habilidades, chicos. Me he olvidado por completo. Este me renta. Yo creo que se llene el... Me renta. Yo creo que se llene la mierda esta. Porque lleva mucha virtud. O debería llevar mucha con el anillo. Aún así puede salir más mal, pero bueno. Vale. No sé si dejarlo que se llene. Esto explotaba, ¿no? Vale. Cambia de sitio. Destrucción explosiva. Vale. Ha fallado. Perfecto. Perfecto. Pues ya sabemos que eso hay que romperlo. Vuelven a salir. Ya sabéis que esto hay que llenarlo entero. Voy a dedicarme a matar. ¡Bum! Eso es. A eso es lo que me voy a dedicar. Vamos a ir curando a este. Vale. Vamos a dejar que se le llene. Que yo creo que va a salir la venta. Se muere. Al lobby. Vamos a usar. Vamos a usar. Sale otro. Perfecto. Este muerto. Si dejo que se mueran. Bueno. Vamos a colocar el equipo. Mientras tanto. Porque ahora estando en sigilo no puedo hacer nada. No tengo habilidades que quiten el sigilo. Voy a pasar. A ver que eso va a daño. Son pocos. Es que no me quieren mover. Porque si no tendría que moverme otra vez de nuevo. Ahora me muevo con el otro y ya está. Me caza algo, coño. Vale. Qué hijo de puta. Me ha hecho todo el lío. A ver como lo hago. A ver como lo hago. Vale, vale, no está tan mal El problema es este, que ahora nos puede recolocar otra vez Tenía que haberme esperado, tío Tenía que haberme esperado Y que me recolocase el equipo de nuevo Vamos a por este rápido Bueno, podemos aguantar Voy a bufarme A ver si lo hacen otra vez No me stunes, porfa Joder, pesado, tío Vale, pues eso, voy a esperar para que me recoloque Porque es que si no Y vamos a matar a este y ya está Por fuera Vamos a tirar Voy a hacer esto, pero vamos Yo creo que no va a servir de mucho Vamos a tirar el heal Uy, las mierdas estas Me he olvidado Vale, a ver No me ha recolocado, tío Me dejo puta Vale 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 ¡Vaya! As the fiend falls, a faint hope blossoms. ¡Vaya! 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 No ha dejado ni rastro. Vale, sale el caballo. Vale, sale el caballito de los cojones. Tengo que curar a este a full. Vale, nos va a descolocar ahora. ¡Vaya! 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 Ya, nos ha colocado bien. De puta madre. Esto fuera. Este hay que mantenerle curadito. Y venga, ostión padre. ¡Diez! ¡No está mal! Queda poco, eh, para que se llene. Voy a por este, tío. Voy a por esta muerte. Oh, no ha resistido. Golpe encabritado, bien. Se lo dan al tanque, menos mal. Vale, perfecto, 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 perfecto. Tengo que curar ahora con esta. Me toca. Voy a curar el grupo. ¡Horror! Tomajea, pero le podríamos haber hecho crítica a este, jo puta. Vamos a por el caballo, eh, gente. Que no quiero historias. Ahí estamos. A tomar por saco. Vale, esto se convierte en dos ahora, jo. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a romper uno. Vamos a meterle G al gorda este. Voy a por este y con este rompo los dos. ¡Déjame ya! ¡Pesar! ¿Pasar? ¿Por qué? Tenías que romper estos dos, tío. Madre mía. Joder, gente. Ha pasado porque le han salido las pelotas, eh. No tiene enfermedad ninguna, tío. Vaya tela, macho. Pfff, en fin. Precision and power! Ay, perdón gente Me acaban de tocar Vamos a ver chicos Por donde lo empiezo Voy a meterla a uno en el Stun, tío Tengo que moverme para atrás Con esta tía, eh Porque pronto viene el boss Tengo que colocarme bien Oh, pero mátalo Vale, vamos a ver Voy a curar Estos son los últimos Vamos a rotar a este Perfecto Me tengo que mover ya Creo que es el momento de irme ya para atrás Venga Esto fuera Pégala al espantapájaros mejor Aunque no tenga turno Bueno, pero tenía que haber pegado él En la misma vida Le iba a quedar a uno Mata al espantapájaros Vamos Gente, estamos bien Porque empieza el boss ¿Ya? ¿Lo hemos hecho? Lo hemos logrado A ver cuántos cristales nos dan Doce Nos tienen que dar el doble de cristales ¿No? Muertes veinte Fragmentos de cometas recogidos Cero Y esto ni lo hemos usado Pero nos dan el doble, tío Ponía recogidos El doble Y nos han dado doce Y ya está Cada salto tumbas En reserva gana un nivel de determinación Claro, pero en reserva no teníamos ninguna gente Aliméntate del rico Pero va a ser el siguiente turno Quizás Puede ser, ¿eh? No lo sé Bueno, pues hemos ido a la primera de las salto tumbas Y no está mal No está mal A ver Vamos a recoger aquí Esto es una mierda Lo voy a vender Vale Vamos a ver Sigue sin salir un mosquetero, tío Ah, mira Por fin Joder Por fin Este lo ha necesitado mucho, ¿eh? El mosquetero Un solo proso Vale Vamos a ver Es que estoy jodísimo con el tema del dinero, ¿eh? Pero bueno Intentaré Compensarlo ahora con las rundas anticuarias Despeja el camino hasta el jefe Para llegar hasta el jefe Vale, ya empiezan a salir los bichos de... Los bichos estos Que son de la alquería, ¿vale? Que son del DLC Aquí hay que tener cuidado Porque puede estar aquí No me importa que salgan con bichosos Porque realmente creo que era fácil es de matar Tengo que ir a esta, gente Tengo que ir a esta, día de todos los santos Y llenarme de oro La verdad Hostia, mira Por fin no sale un ítem de daño, loco Pero ya veis Mediana campeón No puedo Pues nada Pues nada Lo que voy a hacer, gente Es lo siguiente En los siguientes vídeos Anticuaria Y a conseguir pasta, ¿vale? Porque lo necesitamos Encarecidamente Pero bueno No se ha dado tan mal Después de la que se dio el otro día Nos ha salido todo esto Y no puedo comprarme nada Así que tampoco Bueno, tampoco es bueno Y el banco ya lo tenemos La granja esa de la comida también Bueno, no está tan mal Bueno chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Hasta mañana